Se me notan las ojeras que me ha robado el sueño Tengo tus pintalabios decorándome el cuello Pintaba atardeceres con nubes en tu techo Y ahora que ya es de noche, duermo sobre tu cielo Si quieres me queda un ratico más ¿Qué tal si me enseñas a bailar? ¿Qué tal si te invito a una copa más? Nos bañamos desnudos en el mar Contigo a mi lado no me importa el plan Subir al tejado y no pensar en nada Me da igual dónde pueda acabar Ya no pienso más en el que dirán Que le jodan al mundo, pasemos de la gente ¿Qué tal si nos vamos? Dime dónde te apetece Quiero parar la ciudad Cantar contigo en el coche Y que hagamos como si esta Fuera nuestra última noche Quiero parar la ciudad Cantar contigo en el coche Y que hagamos como si esta Fuera nuestra última noche Tus ojos me recuerdan a las noches de verano Hago tantas promesas y casi todas en vano Tengo las plantas muertas El cuarto desordenado Me ha dicho la vecina ¿Qué coño nos ha pasado? Si quieres te canto en francés Si quieres me quedo todo el mes Cerquita tuya por si No llega a pasar ese tren Si quieres te invito a un café Si quieres ver a atardecer Tengo un sitio reservado A tu lado tumba en una nube Que le jodan al mundo Pasemos de la gente ¿Qué tal si nos vamos? Dime dónde te apetece Quiero parar la ciudad Cantar contigo en el coche Y que hagamos como si esta Fuera nuestra última noche Quiero parar la ciudad Cantar contigo en el coche Y que hagamos como si esta Fuera nuestra última noche I'm always gonna love you I'm always gonna love you too Ya no te puedo mirar Sin imaginar Contigo despertar Vayámonos de aquí Me traigo en el lugar Que contigo mirar Separe la ciudad Es tu sue sue ¿Qué vas a hacer? Me voy a seguir mi plan Stay aquí Get mi own thing going